En las últimas horas se dio a conocer que después de 149 días de trabajo fue aprobado por la Asamblea Departamental el Plan de Desarrollo de Santander, la hoja de ruta para los proyectos de los próximos años en la región. El gobernador general Juvenal Díaz dio a conocer este logro y agradeció el trabajo de los diputados. La Asamblea Departamental aprobó el Plan de Desarrollo es tiempo de Santander para los próximos cuatro años. Quiero agradecer el trabajo de los diputados que con sus debates, con sus aportes contribuyeron a mejorar el plan, hacer un reconocimiento también a todos los secretarios y sus equipos de trabajo de la gobernación por la dedicación para sacar adelante ese Plan Departamental de Desarrollo. Ya tenemos una hoja de ruta para los próximos cuatro años para que podamos trabajar en nuestro propósito de un Santander más seguro, más próspero y más sostenible. Ignacio Nieto, secretario de Planeación de Santander, aseguró que es un logro para el presente gobierno y que representa las ideas y la participación de más de 2.000 ciudadanos. Un gran logro de la administración del plan de gobierno por el cual votaron 423.000 ciudadanos de Santander apoyando al general Juvenal Díaz Mateos por este cuatrenio. Un plan de gobierno que representa la participación de 2.230 ciudadanos, un plan de gobierno que representa la inclusión, la representatividad de las problemáticas de un Santander, un plan de gobierno innovador con una estrategia de acción unificada, un plan de gobierno que venimos trabajando desde la Comisión Segunda, con todos los diputados, con la oposición, un reconocimiento especial a todos los diputados de la Asamblea Departamental. Ya con el plan de desarrollo, el gobernador de Santander inicia a trabajar en las propuestas planteadas al departamento y en su objetivo de tener una región donde se garantice la seguridad, prosperidad y sostenibilidad.